buenas buenas volvemos y la verdad es que muy emocionado porque este capítulo espero que desde el principio esté bueno porque el anterior y no lo han visto vayan y vean un búsquelo porque lo subimos hace unos días quedó en que llega tambor y donde está gucú bueno como ven llegando está tambor y porque iba atrasado y se va a vengar la muerte de krillin entonces mejor no hablo mucho vamos a ver cómo nos va con este capítulo vamos a ver 3 es que los hizo hermanos van zig zag ya giro esperando que esa pelea no dure mucho me viene y papi que pasa tenéis miedo o que donde está papá donde está mamá como que lo van a hacer papi veo una animación más viva en este capítulo pártalo en dos pídale la escoba de giro en la escoba en zig zag va vamos a seguirlo neta de gas que corte la jupa y igual que el hermano tenía que haber cortado la cabeza ¿Yuku? ¿Qué tonto desapareció? Se lo merecía. Ningún guerrero de la maldad puede ser derrotado por ningún ser humano. Pero atrás, ¿dónde está Ilu? Se despertó el almuerzo. ¿Te creíste que habías acabado conmigo? Lo voy a partir en dos. No, pues es tan marico. Tómenlo en tu cara, perra, le va a hacer. Ah, qué rico. Yajiroe, ahí va para abajo, rostizado. ¿Qué sientes? ¿Ahora qué sientes? Pícoro, tus hijos son muy realitos. ¿Qué tienes, señor? Ay, tiene que monta una clase de monstruos y el que lo mató. No, no, quizás sea gozina. ¡Nakir! Oye, quiero que me lleves al lugar donde fue asesinado Tandori. El gran pico lo daimaku lo eliminará. ¡Oh! ¿Cómo crees que me lo voy a comer? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, tanto que se me olvidó por completo! ¡Pero tú me lo prometiste! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿tú prendiste esa foca acá? Mientras tengas desespera del dragón, volverá a venir otro monstruo. ¡Ja, ja, ja, ja! El toque es que Roshi ya está cerca con Tenshinhan de ellos. ¡Hijo de pucha! ¡Ya se asustó! ¡Oh! ¡Ya está asustado! Ahí van detrás del que iban zigzag. Esto no era pila. Ya llevan casi la mitad para revivir a Krillin. Y eso. Un acuado Batman. ¡Ah, no! Son... ¡Movuitres! ¡Cuervos! De hecho no me está cayendo tan mal. ¡Ja, ja, ja, ja! Salvo la tanda. Por segunda vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le cayó una gota fría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ve? Ahí estaba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Maestro Rossi, apresúrese! ¡Ja, ja, ja, ja! para que el sombrero le ayudó para que no le picotearan la cabeza ya se topan ya ya se topan pero recolecta las 6 y llegar con la a la que falte pero Krillin va a tener congelado Krillin 3 años más exacto que el dios dragón solamente cumple un deseo sin embargo cuando pidamos el deseo las esferas del dragón volverán a esparcirse recuerda que tiene que pasar un año para que las esferas del dragón no aparecen en ese momento reviviremos a Krillin y a los demás los morimos que será de la humanidad el único que peleará será Yamcha y no podrá solo ya entendí cierto entonces ese comportamiento quiere decir que el maestro Roshi conoce que es el maestro si asustado todas las esferas recuerda que yo tengo la esfera de 4 estrellas toda chiquitilla se ve la mamá Noel no sé de quién se trate pero los dejaremos que reúnan las esferas restantes nos ahorrarán todo el trabajo no tiene que comer pasto jajaja 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 tengo hambre amigo te hiciste herve oro no se cuento tiempo hay que esperar para que aparezcan esos monstruos una vez que acabes con el monstruo te juro que te voy a dar esta esfera vienes para acá dice me viene pícoro ahora sí jajaja jajaja bueno amigos que buenas a esta saga legal yo vean les digo que está muy muy buena esto esperemos ahí esos comentarios que les va pareciendo si me gusta hay algo que he notado que digamos que la gente que lo vio y ahora está viendo las reacciones se acuerda de cosas que vivieron con esas escenas o con esos capítulos entonces también comentenos ahí de esos capítulos que se acuerdan o que edad tenían cuando dieron esos capítulos o cosas así vamos a tener que ir a ver que pase con Goku versus Piccolo que es tan cerca que diablo es el mafu el quiere aprenderlo que pasa que no se ha aterrizado yo no veo nada ¿Pero lo voy arriba? Nada de pilas. Qué padre, Sousa. Creo que ya he escuchado ese nombre. ¿Cómo así? Ya lo tengo. Escuché esa leyenda muy antigua. ¿Eh? Ahora recuerdo. Todo me es mejor. ¿Por qué? ¿Estás bien? Sí, claro que estoy bien. Debería hacer un mandado. ¿Pero es posible que el que pude? Que tenga mejor sabor que los demás. Ay, ya no tengo hambre. Me siento satisfecho. ¿Qué? ¿Ves? Hace poco dijiste que querías comer algo. No, no, no. Ya no quiero. ¿Se le fue el hambre? Ay, qué niño tan extraño. Es cierto. Ahí está. ¿Qué es eso que hay alguien ahí? Ya veo que era un cuyo. Le tiene miedo. Sí, 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 sí. El niño que siempre nos quitará las esferas del dragón cuando estamos a punto de comerla. A pesar de que es muy pequeño, también es muy fuerte y muy llave. Ay, pero ajá. Es una vergüenza que un chiquillo como él haya matado a Shinbale y a Tamborín. No puedo creerlo. Todavía estoy suficientemente fuerte para acabar con él. Ah. Es muy peligroso, señor Piccolo Daimaku. Está para abajo. Ahora sí se conocen. Eres el jefe de esos monstruos que mataron a mi amigo Krillin y a mi nube voladora y aparte se llevaron mi esfera del dragón. Jeje. Ya entiendo. Es cierto, no me perdonarás. Estoy ansioso, qué pelea. ¿De qué te ríes? También te derrotaré a ti, cobarde. Luego haré que me regreses mi esfera del dragón. Qué cara tan fea. No cabe duda de que él es Piccolo Daimaku. Aunque hayan pasado los años, mi poder es suficiente para acabarte. Bueno, pelea entonces, a ver. A mí no me interesa lo que diga. Sabes, cuando tengo la oportunidad de ver a un peleador, me dan ganas de acabar con él. No importa que sean pequeños como del tamaño de una hormiga. ¿Pequeño como una hormiga? Eh, papi. Muy rajón, muy rajón. Y ya le están dando, ¿ah? Ay, Goku. Bien. ¿Qué? Qué bruto. Claro, si es que es Piccolo Daimaku, el de la leyenda que escuché. No cabe duda. Es el verdadero. Tienen eso, duda y dice que después se afirma y duda y afirma. Nunca, nunca imaginé que existiera alguien que pudiera golpearme de esa manera. Este Goku ya se está trayendo a... Ya veo. Ahí viene. Contraataque. Y ahora comenzará la pelea. No me interesa, aunque te pongas otras ropas, no has cambiado nada. Ahora sí. Es como un fuego. Un fuego del infierno. Oh. Ojalá no se le arranque la... Ay, cambian la escena cuando está todo allá... Bravo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me llega. Sí. Qué bueno. Sí, legal. Me dio. qué muchachos chao, haz lo tuyo tírenle ahí un kame kame zapato más puntiago ay ay wku qué hacemos jajajajajajajaja ay wku jajajajajajajajajajajara ja 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 la energía como aquel que le pasen comida va a la parte en ese árbol en dos y queda y allí lo ve y todo expuesto va perdiendo vamos a hacer algo vamos a hacer algo ocupamos refuerzos ay Goku haga algo llame a alguien opia comida primer tiempo ni los hijos no se parecen al papá ahí viene reviéntelo reviéntelo el problema es que con eso Goku se va a bajar la energía esta buena esta pelea bueno que pelea esta muy buena muy buena pero tipo va perdiendo así que en 110 tienen que esperar porque vamos a ir a ver que pasó o que va a pasar con esta pelea a ver si Goku sale vivo si no sale vivo si llega alguien yo digo que tiene que llegar alguien a meterle ahí el hombro no me digan que va a pasar porque tal vez lo saben pero acompáñenme a verlo estén pendientes del próximo video denle la campanita comenten y nos vemos pura vida